Trágico caso, pobre señora que pierde su pierna y su brazo Dios mío, esto no debe pasar Ay, chagua, chagua Tiene un trágico accidente Tiene su pierna y su brazo Su cuerpo desfigurado Y sus ojos vendados No tiene siquiera un mes Que al marido lo mataron No tuvo otro remedio Ahora está mendigando Pobre limosnera Pobre limosnera Pobrecita limosnera Sentada en la carretera Rogándola a Dios del cielo Que le mande su limosna Una pobre limosnera Una pobre limosnera Ay, se le tiene nada de mi man Como caminaste manga Vendiendo platanito Para alimentar al palentero fino Una pobre limosnera Una pobre limosnera Una pobre limosnera No tuvo otro remedio Que volverse limosnera Perdió su pierna y su brazo Ay, qué trágico fracaso No tiene siquiera un mes Que al marido lo mataron Quedó sola con sus hijos Y vive en la miseria Pobre limosnera Una pobre limosnera Póngase la mano en el pecho Y ayudemos a los necesitados Se lo dice Chaletín El palentero fino Una pobre limosnera Una pobre limosnera Pobre limosnera Pobre limosnera Pobre limosnera Pobre limosnera Perdió su pierna y su brazo Se volvió limosnera Perdió su pierna y su brazo Se volvió limonera Su cuerpo desfigurado Se volvió limonera Su cuerpo desfigurado Se volvió limonera Ay, chaguala, tiéndole la mano Ay, la pobre limonera Pobre limonera Una pobre limonera Pobre limonera En un trágico accidente Perdió su pierna y su brazo Su cuerpo desfigurado Y se volvió limonera Pobre limonera Pobre limonera